Ya salió el avance de lo que vemos esta noche en el desafío, bueno yo le estaba diciendo hace días cuál será el capítulo del regreso que iban a meter hoy porque se supone que ayer fue la semifinal y el viernes la final que iban a hacer, pero pues ahora los participantes se van a reunir todos los que estuvieron en esta temporada, reemplazos, expulsados, que salieron también por fractura, por lesión van a estar acompañándonos en esta edición y van a luchar por 200 millones de pesos pero solamente van a ser tres participantes los que van a participar por esto, que fueron para ese elegidos por el público En los avances no solamente se ve a los participantes de esta temporada sino también a los que estuvieron acompañando a los Tino y a los Pibes, sus duplas perfectas, se ve a Karen y Olímpico que son una de las más esperadas y muchos quieren que ojalá concurse Karen para que se lleve algo para el desafío o Francisco Hay un personaje que llama la atención y es que quiso camuflarse tinturándose el cabello Beba, ¿qué hace Beba ahí? No entendemos Muchos dicen que para qué la llevaron si ella fue expulsada y también ni siquiera quería estar allá ¿Qué opinan ustedes?